Humor sin impuestos es el espectáculo que propuso la agrupación villaclareña que desde 2015 no se presentaba en el Tomás Terro. Inicio para la temporada del humor que siempre atrae a gran parte del público. El público de Sin Fuego siempre espectacular. Es un público que entiende bien nuestro humor, los chistes, cómo los mezclamos, cómo ellos lo descodifican, eso. Y la pasamos bien en Sin Fuego acá, a pesar del... quizás el calor, ¿no? Lo que podemos decir. Pero muy bueno el público Sin Fuego y hicimos la función, la disfrutamos bastante, esperamos que ellos también. Con varios sketchs, la invitación fue a disfrutar una hora entre risas, pero también de reflexión sobre la sociedad actual a través de variados recursos humorísticos. Tuvimos una etapa quizás para pensar cómo fue la parte de la COVID y de ahí el país ha sufrido muchos cambios sociales, ha habido cambios en todos los sentidos y eso se refleja también en la sociedad y en el humor, ¿no? Nosotros reflejamos en el humor. Bueno, tratamos siempre de hacerlo de una manera optimista, ¿no? Para que las personas se relajen, disfruten de una manera que despejen y sea de una manera que tiren a tierra quizás los problemas que tenemos todos, ¿no? Y bueno, siempre hacemos... creamos un humor de situación donde buscamos el absurdo, buscamos cómo salir de la situación, la crítica social y es una cosa que hacemos sática social también, ¿no? Y nos gusta, lo disfrutamos de una manera también nosotros de expresar lo que sentimos también, nuestros deseos de que las cosas mejoren o cambien y eso lo llevamos a la escena. El público lo asimila, lo disfruta y entonces se complementa a todos y a todos. El espectáculo que recibió mención en el Festival Aquelarre 2023 es el reflejo del trabajo de una agrupación que cuenta con más de 30 años de experiencia sobre las tablas. Alien Armas Enríquez no disurre.